¿Y vos te estás haciendo, espirosa? Mi hija es una mujer sana, decente. Hermano, vos no puedes descuidarle, niñita, porque vos sabes que así se pierdo los casos. Niñita, escúchame. Mirá, con la renovación del partido, seguro que nos dieron la embajada. Y te prometo y te juro que yo te vuelvo famosa y te grabé un disco. Listo, mi abogado dice que podemos proceder. ¿Pero cuál abogado? ¿Cuál abogado? Dejá de ser sapo si tu abogado oye yo. Déjame dejar ese contrato, vení. Sí, sí, ya se lo muestro, pero cuénteme una cosa. ¿No sería mejor que su hija estuviera con usted? Pues es lo que yo quiero, Espinosa. Ese es mi sueño, ese es mi pensado. Yo quisiera irme para la embajada que me va a conseguir ya con la renovación del Partido Liberal. Me quiero ir con Elena, me quiero ir con las niñas, con las amigas de las niñas, con mis amantes. Vos también puedes venir si querés. Mire, tenga cuidado porque eso, tanta renovación liberal, va y le hace en mamola. Vos no te preocupes, Espinosa. Que eso ya está muy enmermelado, créeme. Más bien préstame ese berraco, contrato, a ver qué es lo que querés con eso. Vení, dámelo. Doctor, muy bien, muchas gracias. Porque es que, de verdad, yo confío mucho en usted. Yo no sé nada de contratos. Yo te estoy diciendo que te voy a asesorar. Yo juego abogado penal. Ah, ¿sí? Pero yo te puedo aconsejar un abogado civil, ¿es? Muchas gracias, doctor. Pero con usted me sobro y me basta. Además, ni que yo estuviera escribiendo mi testamento. Tampoco. ¿Vos dije este testamento? Adiós, mi heredita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron la gallera. No jodas, usted vio esa producción. Ah, no. ¿Vos sabes cómo me llamas a la vaina de la serie? Eh... Y de Alfonso Cotes. Eso, sí. Mire, y ahora... ¿Y todo eso pa' qué? ¿Para terminar así? Pero tengo un plan. Tengo un plan. Vea, hablando de planes, cuénteme una cosa, Lenita. ¿Cómo termina esa relación entre ustedes? ¡Deja de ser canzón! ¿No me entendés que yo no pude volver a ver la novela? ¿No me entendés? Pero si yo no estoy hablando de la novela, estoy hablando de la relación de ustedes. Ah, deja de ser sapo. Pero vos tenés razón. Porque mi vida no iba a ser el primer caso que lo perdiera, ¿no? Y yo tampoco quiero que sea la primera reclamación que yo pierda frente a Caracol y pueda seguir con ese papel de Espinosa. Y verdad, ¿sabes qué? Estoy muy agradecido con vos. Porque vos me hiciste recuperar la confianza en el gremio de los médicos. Ay, mire, tampoco es para tanto. Yo solamente estaba cumpliendo con mi deber. Pacta en su uncerbanda, ¿sí? Y ya no hablemos más de Lenita ni de la roca de oro, por favor, doctor. Aquí está el contrato. Los anexos. Servanta, Carlos. Servanda.